qué pasó ahí todas las compras cómo estamos mi gente hoy estaremos hablando de las mejores picadoras eléctricas de carne y verduras de amazon no te puedes perder este vídeo si eres nuevo en el canal te cuento que hacemos reseñas comparando calidad precio y opiniones de sus compradores para darte la mejor opción tendrás el link de amazon de cada una de estas picadoras en la descripción y en el primer comentario para que conozcas su precio y puedas detallarlas a mayor profundidad y comenzamos con la picadora eléctrica número 5 de hoy es la nest link con 500 vatios de potencia cuatro cuchillas afiladas y un tazón de acero inoxidable esta picadora tiene el mejor precio de la lista de hoy y será perfecta para picar carne verduras cebolla y todo tipo de frutas en tu cocina si quieres ahorrar tiempo al cocinar picando los alimentos en unos 8 segundos esta puede ser una excelente opción por otro lado es súper fácil de lavar gracias a su material de acero inoxidable resistente a arañazos y corrosión definitivamente una muy buena picadora continuamos con la picadora eléctrica número 4 de la marca fochea debemos aclararte primero que todas las picadoras eléctricas de la lista tienen un excelente precio y son muy parecidas en cuanto a rendimiento esta por ejemplo tiene una potencia menor al anterior llegando a los 400 vatios pero no se incluye dos niveles de velocidad para aplicar de la forma deseada en el momento incluye un bol de 1.5 litros de vidrio robusto que es bastante resistente a golpes algo muy bueno de este modelo es que todas las partes que entran en contacto con los alimentos están perfectamente ajustadas para dar una mayor seguridad y ofreciendo cortes saludables por cierto ahí todas las compras casi se me olvida suscríbete y dale like vamos la número 3 de la lista de hoy es la picadora de eléctrica home easy una marca excelente de productos de cocina con una picadora eléctrica de 350 vatios de potencia pero con un mejor rendimiento que las anteriores tiene cuatro cuchillas de acero inoxidable y dos modos de velocidad lo que nos permite picar triturar y mezclar casi cualquier tipo de ingredientes en tan solo seis segundos tendrás tus verduras trituradas y si la necesitas para carne en menos de 10 segundos podrás tener tu carne bien molida y con una consistencia ideal y seguimos con nuestra picadora eléctrica número 2 la kenwood mg 510 con uno de los volts más grandes de la lista llegando una capacidad de 1.8 litros esta picadora será perfecta para ti si buscas hacer comidas para varias personas o tienes una casa grande tiene un motor de 400 vatios de potencia y cuatro cuchillas bipalanca de acero inoxidable bien afiladas acumula 4.4 de 5 estrellas en amazon de más de 700 clientes los cuales nos dicen que tiene un diseño elegante es cómoda eficiente y que han quedado encantados con su compra por otro lado nos dicen que los resultados al picar son excelentes y ahorra muchísimo tiempo mira vale por cierto que no se me olvide de nuevo suscríbete y dale like y nuestra ganadora de hoy es la patrona picadora eléctrica amz h también con un bol de 1.8 litros bastante grande y perfecta para grandes cantidades esta batidora de 300 vatios de potencia es excelente para carnes verduras y frutas tiene dos modelos a elegir uno con un bol de acero inoxidable y otro con uno de vidrio para que escojas el que mejor se adapte a ti está 100% libre de bpa y tiene una alfombrilla antideslizante en el tazón para evitar accidentes tiene una función de freno que nos permite parar el picado justo en el momento indicado así que podemos conseguir una consistencia ideal fácilmente según más de 800 compradores acumula 4.5 de 5 estrellas algo nada fácil de conseguir con una cantidad tan grande de reseñas estos nos llegan a decir que es un producto súper recomendable y con su precio hace que sea una opción ideal y bueno adictos a las compras siempre gracias por ver el vídeo completo recuerda que tienes los links de amazon abajo en la descripción y en el primer comentario para que les puedas echar un vistazo más profundo y conocer sus precios y si te sirvió de algo el vídeo no dejes de suscribirte vamos suscríbete y dale like vamos